Como bien adelantó Jorge hace instantes, el tema de esta charla va a ser modelos de variable dependiente limitada, que es un tema efectivamente muy importante dentro del campo de la econometría. Me gustaría empezar por hacer una especie de introducción motivadora al tema. Y voy a partir para ello de la herramienta fundamental de la econometría, que es el modelo clásico de regresión lineal múltiple. Ustedes deben saber seguramente, si son estudiantes o egresados de la carrera de economía, que el instrumento más básico que utilizamos en esta disciplina es el análisis de regresión lineal. Y en particular el análisis de regresión lineal múltiple. Y que este modelo estadístico supone que tenemos una variable dependiente, generalmente la llamamos Y, en función de un conjunto en relación lineal de variables explicativas o independientes que usualmente denotamos con las letras X, ¿no es cierto? Aquí en esta diapositiva yo he supuesto que tenemos entonces una variable observada dependiente Y para cada individuo Y de una muestra de N individuos en total, que depende de un conjunto K de variables explicativas, estas X sub 1, X sub 2, X sub K, más una constante para no perder generalidad, ¿sí? En donde estas beta, ¿no? Excepto la constante que vendría a ser el valor de la variable dependiente cuando todas las variables explicativas son iguales a cero, ¿no? El resto de esos coeficientes no son otra cosa que el impacto que tendría un cambio unitario en alguna de estas variables sobre la variable dependiente, ¿no? Porque son las derivadas parciales, ¿no es cierto? De Y respecto a cada una de esas correspondientes X. También suponemos claramente que influye sobre Y un factor no observable, ¿no? Que no todo está explicado por este conjunto de variables X, sino que también aparece un término, nosotros solemos llamar de error o perturbación aleatoria. Aquí yo lo he simbolizado con la letra griega mu, también a veces se usa la letra épsilon, ¿no es cierto? Pero eso es indistinto, digamos. Lo que importa es que este término representa todas las otras variables, todos los otros factores que también pueden estar influyendo sobre Y, pero que nosotros hemos omitido en nuestro modelo por diversas causas. Lo ideal sería que estuviéramos omitiendo esas variables porque no son variables que generen un efecto significativo sobre Y, ¿no? Ah, no me he dado cuenta de poner pantalla completa, perdón. Ahí trato de, así se ve mejor todavía, ¿no? ¿Ahí lo ven mejor? Sí, ¿no? A ver si me responden. Sí, doctor. Sí, perfecto. Les decía entonces, lo ideal sería que aquí incluyéramos o quedaran incluidas, porque nosotros no lo sabemos, ¿no es cierto? Es no observable este factor, esta variable, ¿no? Todas aquellas variables que tienen un efecto despreciable sobre YREGA, que no generan un cambio significativo con sus variaciones sobre esta variable dependiente. Pero también podría ser debido a que no tenemos datos de variables que sí generaran un efecto significativo, ¿no? Es decir, de variables omitidas por distintas razones. Una podría ser porque no tenemos datos, ¿no? O porque hay errores de medición en esas variables, entonces no las podemos incluir, o porque no llegamos a tener una variable que refleje exactamente lo que nosotros queremos ver, ¿no? En definitiva, con esto hacemos más realista el modelo, ¿no? Damos por entendido que debe haber también otras variables que influyen sobre YREGA, pero que las principales para nosotros son este conjunto, K más esta constante, ¿no es cierto?, de factores determinantes de YREGA. Esto en forma matricial se puede escribir de esta manera, en donde este YREGA, esto era para cada individuo, ¿no es cierto?, de una muestra de N personas o individuos, ¿no? En cambio acá tenemos un vector YREGA que tiene N elementos, justamente, ¿no?, que en donde cada elemento es la observación de uno de los individuos, de estos N individuos, y esto es igual a un producto matricial de una matriz X, que no es otra cosa que una matriz formada por tantas columnas como términos tengas de regresión de variables explicativas, ¿no? Si tiene una constante la primera columna de esta matriz X, es una columna, perdón, que tenía todos unos, recordarán seguramente, y después cada una de las otras columnas de esa matriz tiene los valores de cada una de las variables. La segunda columna serán las observaciones de X1, la tercera las de X2, y así hasta la última columna con las observaciones de Xk, ¿no? Este beta era lo que llamamos el vector de coeficientes del modelo, y va a tener a beta sub cero, a beta sub uno, y así hasta beta sub k, y este mu es un vector que refleja o incluye aquí a todo lo no observado por nosotros, pero que influye sobre cada uno de los N individuos que tenemos. O sea que esta es una forma resumida de escribir esto que teníamos aquí adelante. ¿Cuál es uno de los supuestos más habituales que hacemos en el modelo clásico de regresión? Sobre todo si queremos hacer inferencia, si quisiéramos hacer solamente estimación puntual, es decir, conocer valores únicos para beta sub cero, beta sub uno, es decir, para el vector beta, ¿no? No es necesario hacer el supuesto que voy a recordar a continuación, pero si queremos hacer estimaciones por intervalos, contrastes de hipótesis, ¿no? Sí es muy importante, y es el supuesto de que este vector mu de variables aleatorias que no están siendo incluidas en el modelo tiene una distribución normal multivariada con un vector de medias nulo, es decir, la media de cada una de estas mu sub i es igual a cero, por lo menos el valor esperado estoy diciendo, ¿sí? Y tiene una matriz de varianzas y covarianzas igual a la varianza de este mu por la matriz identidad. Esto no es otra cosa que una matriz diagonal, entonces, cuya diagonal principal contiene una constante, que es la varianza constante de mu, es decir, que la varianza de mu es la misma para todos los individuos, el conocido supuesto de homosedasticidad o varianza constante, y fuera de esa diagonal principal, las covarianzas serían, ¿no? Son todos ceros, todos valores nulos, lo que implicaba a su vez el supuesto de no autocorrelación entre los términos de error de los n individuos, ¿sí? Si suponíamos que no estaban, que eran independientes, ¿no? Que no estaban correlacionados los términos de error de estos n individuos. Bajo ese supuesto, era fácil demostrar que si mu tenía distribución normal, suponiendo a su vez que las X y las beta son fijas, las beta, el vector beta es un vector de parámetros, lo suponemos siempre fijo, a menos que haya algún quiebre estructural, ¿no es cierto? Y ahí tenemos otro de los supuestos del modelo de regresión clásico, suponemos que no hay quiebre estructural, ¿no? Sino que los parámetros se mantienen constantes, por lo menos dentro de nuestra muestra, ¿no? O del periodo de muestras, si fueran datos de series de tiempo y no de corte transversal. Y X también, X las suponemos fijas, o por lo menos que son constantes en muestras repetidas, que si tomáramos otras muestras aleatorias darían los mismos valores los de X, ¿no? Lo único aleatorio que estamos suponiendo acá entonces es mu, y por ende Y también, porque Y en definitiva es una transformación de una variable aleatoria, que vendría a ser mu, ¿no? Y entonces es fácil demostrar con el teorema de las combinaciones lineales normales, que supongo que alguna vez habrán visto en los cursos de estadística previos a los que se dan de econometría, ¿no? Que Y también tiene distribución normal, multivariada, en donde la media o el valor esperado del vector Y es X por beta. Es fácil, ¿no es cierto? Si uno toma valor esperado aquí, y habíamos supuesto que la esperanza de mu era cero, entonces lo único que nos queda es esta constante, ¿no? La esperanza era una constante, era igual a la constante, por eso el valor esperado de Y no es otra cosa que X por beta, ¿sí? Y que la matriz de varianzas y covarianzas de este vector Y es sigma cuadrado de mu, también la varianza está que heredaba el término de perturbación aleatoria por la matriz identidad, o sea que hereda también la matriz de varianzas y covarianzas del vector mu, ¿sí? Volviendo a utilizar ese teorema de las combinaciones lineales normales, podíamos demostrar que beta sombrero, ¿se acuerdan quién era beta sombrero? Con beta sombrero solemos denotar al estimador de mínimos cuadrados ordinarios, o al de máxima verosimilitud, porque en la fórmula para el estimador puntual coinciden, ¿no? Que es la forma más usual en econometría de estimar al vector beta, ¿sí? Yo acá no he puesto la fórmula, pero recuerda, a ver, voy a tratar de usar las herramientas acá de dibujo, denme un segundito a ver dónde las tengo, por acá, en algún lugar deben estar acá. A ver. Jorge, ¿puede ser que no tenga habilitadas yo las herramientas para dibujar? Capaz, me tendrías que ser co-anfitrión o co-hospedador o algo así, para que yo pueda dibujar, porque no me aparecen las herramientas de dibujo. Sí, está como co-anfitrión, profesor. ¿Estoy como co-anfitrión? Sí. Claro que no me aparezcan, a ver, acá en más... No sé por qué no tengo las herramientas habituales que en suma aparecen de dibujo. Bueno, no importa. Ustedes seguramente recordarán, ¿no? Que beta sombrero se calcula como la inversa de la matriz, X traspuesta por X, por el vector X que se forma con X traspuesta por Y. Y, ese se diría beta sombrero, ¿sí? ¿De acuerdo? Ese beta sombrero, por el mismo teorema, como les decía recién, si mu se distribuye normal, entonces si Y también se distribuye normal, va a tener a su vez distribución normal. Con valor esperado beta, que es el vector de parámetros que estamos intentando estimar, o sea que es un estimador incesgado de beta, ¿no? Porque su valor esperado es el vector de parámetros que intentamos estimar justamente y tiene como matriz de varianzas y covarianzas a la varianza del error por la inversa del producto entre X traspuesta y X, ¿sí? Entonces, a partir de acá nosotros podíamos derivar, como les decía, estimaciones por intervalos, pruebas de hipótesis, sobre los parámetros beta, que son los parámetros de nuestro interés, ¿no? Generalmente, los coeficientes que nos interesa calcular, ¿sí? Y a partir de ahí se desarrolla todo lo que se llama la econometría clásica, ¿no? Que sirve para estimar de manera muy sencilla estos beta y hacer pruebas econométricas relacionadas con la teoría económica. Ahora, ¿qué pasa si, en realidad, algunos de estos supuestos no se cumplen? ¿Qué pasa si, por ejemplo, mu no tiene distribución normal? Bueno, algo que solíamos hacer es hacer mano de algunos trucos que tiene la econometría, ¿no? Y aplicar algunas transformaciones sobre las variables del modelo de manera tal de forzar que los residuos del modelo, que eran estimaciones de estos mu, tuvieran distribución normal, ¿sí? Hay un montón de transformaciones conocidas para lograr normalidad, ¿sí? Por ejemplo, una muy usual es tomar logaritmos, ¿no? Sobre las variables y tratar, como también es parecido a como tratar de forzar la homosedasticidad, ¿no? ¿Cierto? Hay muchas transformaciones de ese tipo que tratan de lograr normalidad. Pero a veces, incluso aplicando esas transformaciones, si la variable Y, la variable dependiente de nuestro modelo, tiene una naturaleza tal, que sería imposible que tome distribución normal, no vamos a lograr esto segundo. Por ahí es posible que logremos que los residuos tengan distribución normal, pero difícilmente que Y tenga distribución normal, que la variable dependiente la tenga. A veces vamos a lograr que Y pueda llegar a ser continua, que es uno de los requisitos de una variable con distribución normal, ¿no es cierto? Pero llegar a la normalidad a veces es muy difícil. ¿En qué casos puede pasar eso? Bueno, y eso es lo que vamos a ver en esta charla. Vamos a ver en qué casos puede ocurrir eso, y cómo podemos entonces estimar este vector beta sombrero que tiene los coeficientes de interés para nosotros, ¿no? Que intenta estimar en realidad al vector de parámetros este beta, desconocido generalmente por nosotros, ¿no? Veamos entonces a qué llamamos más formalmente modelos de variable dependiente limitada, ¿sí? Son modelos en donde esta Y, esta variable endógena del modelo, la que depende de otras variables, ¿no? No tiene la distribución del modelo clásico de regresión normal, que es distribución normal, ¿no? Sino que tiene cualquier otra distribución, ¿sí? Y que puede tener hasta un rango de valores restringido, ¿sí? No asumir cualquier valor. Vieron que en la distribución normal, ¿sí? La variable que tiene distribución normal puede asumir valores hasta negativos, positivos, ¿sí? En un rango continuo de valores, es decir, no puede ser una variable discreta, por ejemplo, ¿no? Que asume valores puntuales, ¿no? Tiene que ser continua, tener una distribución perfectamente simétrica, ¿qué pasa si la distribución es asimétrica? ¿Qué pasa si la variable es discreta, ¿sí? Bueno, a eso llamamos rango de valores restringidos, ¿sí? Y cuando estemos frente a modelos en donde la variable endógena o dependiente tiene estas características, vamos a estar hablando de modelos de variable dependiente limitada, ¿sí? Estos modelos se suelen subdividir en dos grandes grupos, ¿sí? En dos grandes grupos. Por un lado están los modelos de elección discreta, que son aquellos en donde Y, la variable dependiente, es discreta en lugar de continua, es decir, asume pocos valores, ¿no? Y son puntuales, típico los ejemplos de las variables que asumen distribuciones binomiales, Poisson, ¿sí? Hipergeométrica, que son discretas, ¿no? El caso más extremo que vamos a ver enseguida es el caso de una variable binaria, que solamente puede asumir dos valores, típicamente un cero o un uno, que en realidad reflejan una variable cualitativa, no suelen ser los códigos de una variable categórica, en donde el cero representa una y el uno, la otra categoría posible de esta variable, ¿no? Y por otro lado, también tenemos los llamados modelos de variables censuradas o truncadas, que son aquellos en donde la variable es continua, a diferencia de los modelos de elección discreta, ¿no? Pero hay muchas observaciones que asumen determinado valor puntual, es muy común muchos ceros, por ejemplo, porque se da que, ya vamos a ver algún ejemplo, es una variable tal que tiene una fuerte carga de observaciones con valores iguales a cero, y el resto pueden tener distribución hasta normal, ¿no? Pero tiene una distribución aparte, ¿sí? O directamente observaciones cuyos valores no tenemos, que no son observadas, ¿sí? Y eso altera un poco la distribución esa de probabilidad clásica normal, ¿sí? Entonces tampoco se cumple el supuesto de distribución normal, ¿no? En cualquiera de estos casos, entonces, estamos hablando de modelos de variable dependiente limitada. Limitada por algún motivo, o porque la variable es discreta y no continua, o porque es continua, pero no tiene distribución normal, ¿sí? O porque está truncada en algún punto, o tiene algún valor con una masa de probabilidad que hace que la distribución conjunta no sea normal, que una parte de la distribución pueda ser normal, pero que otra parte sigue una distribución muy diferente, ¿sí? Nosotros vamos a estar abocados en esta charla por una cuestión de extensión a los modelos de elección discreta, ¿sí? Que son los más básicos, digamos, dentro del campo de los modelos de variable dependiente limitada, ¿no? Los modelos de variable dependiente censurada, los modelos de variables truncadas, suelen ser modelos de cursos de econometría más avanzada, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba doy dos cursos de econometría. En econometría uno vemos una introducción parecida a la que vamos a ver hoy de modelos de elección discreta. Y en econometría dos volvemos a repasar y profundizamos un poco los modelos de elección discreta y avanzamos en estos modelos de variables censuradas o truncadas, ¿sí? Hoy vamos a ver modelos de elección discreta, ¿sí? Entrando en estos modelos de elección discreta, a su vez también hay dos tipos, ¿no? Los más básicos, típicos de los primeros cursos de econometría, los modelos de respuesta binaria, ¿no? Son modelos en donde la variable dependiente, como les decía hace un ratito, asume solo dos valores, o un cero o un uno, ¿sí? Y por eso lo de binaria, ¿no? Y suele llamársela también regresión binaria, ¿sí? Aquí la variable dependiente, en definitiva, está siguiendo una distribución Bernoulli. No sé si recuerdan todo lo que es una distribución Bernoulli en probabilidad. Una distribución binomial con n igual a uno, ¿no? Donde cada observación solamente es una variable aleatoria, ¿no? Pero solamente puede asumir dos valores, un cero o un uno. Y como recordaba hace un ratito, también esto suele ser debido a que en realidad detrás es una variable cualitativa, ¿no? Por ejemplo, como he citado acá, la tenencia de vivienda propia, o la tenencia de empleo, que una persona puede o no tener empleo, puede estar ocupada o estar desocupada, ¿no es cierto? Una persona o una familia puede tener vivienda propia o no tenerla. Supónganse que codificamos, ¿no? En la encuesta, por ejemplo, de hogares que estamos haciendo, a las familias que tienen vivienda propia, que son propietarias de su vivienda, con un uno, y a las familias que no tienen vivienda propia, por ejemplo, que alquilan o que tienen una casa prestada, un cero, ¿sí? En realidad la variable es cualitativa, es categórica. Simplemente con este cero y uno la estamos codificando, ¿no es cierto? ¿Sí? Más ejemplos como he puesto acá, la admisión a un posgrado, las personas pueden ser admitidas o no admitidas a un posgrado, ¿no? Otro ejemplo podría ser la obtención de un crédito, por ejemplo, un crédito hipotecario, ¿no? No sé si en Perú lo llaman de esa manera también, supongo que sí. Las personas, los bancos pueden otorgarle a un conjunto de personas, algunos sí un crédito, a otros no, algunos pasan, ¿no? Los requisitos para tener el crédito y otros no, ¿sí? Entonces fíjense, son variables en donde se asumen dos posibles valores, ¿no? Y que generalmente codificamos, un cero o uno, ¿sí? El cero suele representar la ausencia de una, de esa característica que estamos midiendo con la variable, y el uno suele indicar la presencia, ¿no? De esas características. Tomando como ejemplo lo de tener vivienda propia, el uno, a la familia que tiene la vivienda, posee la característica, y el cero, a la que no lo posee. Pero, es una convención, eso tranquilamente se podría dar vuelta, ¿sí? Por otro lado, están los modelos de datos de conteo, o también llamados modelos de datos de recuento, y son aquellos en donde la variable dependiente, esta y, toma valores enteros no negativos, ¿no? Lo que llamamos la regresión poasón, a diferencia de la regresión binaria, en donde solamente asume cero y unos, acá, además de cero y uno, puede asumir el valor dos, tres, cuatro, cinco, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta infinito, ¿no? Pero por lo general, asume valores enteros no negativos, pero los más bajos, ¿sí? Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más de diez difícilmente, ¿sí? Más de diez difícilmente, ¿no? Pero podría ser también, ¿sí? Lo importante es que ya no es binaria, la variable, ¿sí? Y que tampoco es normal, porque si bien asume más valores, claramente no es continua, asume valores puntuales, ¿no? No asume valores negativos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es normal, no, no es normal. Es otro ejemplo de variable discreta, la distribución Poisson, ¿sí? Ejemplos de la vida real, supónganse que la variable dependiente, la que queremos explicar con nuestro modelo, es el número de viajes que realiza una persona en transporte público por día, o el número de siniestros que sufre un automóvil por año, ¿no es cierto? Claramente no necesariamente van a ser cero y uno con un modelo de respuesta binaria, ¿no? ¿Sí? Sino que puede ser ningún accidente, cero, un accidente, dos accidentes, tres accidentes, ojalá que no, ¿no es cierto? Pero puede uno tener más de un accidente, ¿no es cierto? Lo mismo con el número de viajes que hace una persona en transporte público por día, supónganse que hay personas que tienen que hacer combinaciones en transporte público, y entonces tienen dos o tres transportes que tomar en el día, ¿no es cierto? Habrá gente que no toma transporte público, la variable para esas personas asumirá un cero, ¿no? Pero habrá otros que lo toman una vez, otros dos, tres, y así sucesivamente, ¿sí? Difícilmente haya personas que tomen cien veces por día el transporte público, ¿sí? Fíjense que allí, ya, si bien la variable sigue siendo discreta, ¿se acuerdan que una variable con distribución Poisson, cuando su promedio esperado de valores, el lambda solíamos llamar, ¿no? La esperanza de esta variable Poisson, ¿no? Superaba el valor 7 o el valor 10, según el autor, ya se aproximaba a una distribución normal, ¿sí? En ese caso ya podríamos trabajar con el modelo clásico de regresión, ¿no? Ahora, si eso no sucede, si estamos con una variable que asume valores enteros no negativos, no demasiado altos, ¿sí? Entonces vamos a tener un problema, porque la distribución claramente de Y no va a ser ni continua, ni normal, ¿sí? Bueno, empecemos a ver, ah, perdón, si bien no lo vamos a ver en esta charla, les digo algo, aunque sea así, de los modelos de variables censuradas y truncadas, así como los de elección discreta, se dividen en binadería y Poisson, los censurados y truncados suelen ser tres grupos, ¿no? El modelo TOBIT, en donde la variable dependiente tiene una alta concentración de observaciones con un cero, ¿sí? Pero una distribución normal para el resto de los valores positivos, ejemplo típico, el gasto en alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, en los libros de un conjunto de alumnos, hay alumnos que no tiene gasto en libros porque saca fotocopias, por ejemplo, ¿no? Entonces no gasta en libros, hay muchos alumnos de ese tipo, entonces si hacemos un relevamiento, ¿no? Una encuesta, por ejemplo, y le preguntamos a un grupo de alumnos, ¿cuánto gasta en libros, por ejemplo, por mes? Hay muchos que nos van a decir cero, y sin embargo, hay otro grupo que nos va a dar diferentes valores, en moneda corriente, si por ejemplo en Perú sería en soles, ¿no? Que va a darnos una distribución seguramente continua, ¿no? Y posiblemente hasta normal, ¿sí? Pero hay una parte que no, que va a tener muchos ceros, ¿no es cierto? Ese es el modelo TOBI. Por otro lado está la regresión censurada, en donde se asigna a toda la distribución, por debajo, o podría ser por encima también, de determinado valor umbral, ¿no? Un valor, determinado, es decir, pasando ese valor, o antes de ese valor, todas las observaciones empiezan a tener el mismo valor, ¿sí? Antes, o después, según sea el caso, tienen una distribución normal típica, ¿no? Pero pasado de su umbral, todas las observaciones son iguales, ¿no? Ejemplo, las ventas de entrada para un estadio, para un evento en un estadio de fútbol, ¿sí? Típicamente vamos a observar su valor hasta la máxima capacidad. Pero si la demanda superara la máxima capacidad, el valor de las ventas de ese evento va a ser la máxima capacidad. Si nuestra variable dependiente en realidad es la demanda para ese evento, nosotros no vamos a estar observando realmente la verdadera demanda, porque puede haber una demanda mayor, pero como el estadio tiene un límite de capacidad, para esos eventos, si forman parte de nuestra muestra, vamos a observar un valor, el mismo para todos ellos, ¿no es cierto? Y eso rompe con la distribución normal, ¿sí? Y por último está la regresión truncada. Son aquellos modelos en los que no tenemos datos de la variable dependiente para una parte importante de la población, y por tanto también de la muestra, ¿no? Si es representativa de esa población. Este suele ser un caso particular del problema de selección muestral, cuando nuestra muestra en realidad no es aleatoria, no ha sido extraída aleatoriamente de la población, y por lo tanto no vemos a una parte de la población en realidad, ¿sí? Ejemplo, el salario de los individuos. Nosotros vamos a observar el valor del salario para los individuos que tienen trabajo. Pero no vamos a observar cuál sería el salario de las personas si trabajaran en el caso de los que no están ocupados en este momento, ¿sí? Pero si nosotros queremos saber, ¿no? Cuál es el salario de las personas en función de sus características, ¿no? Solamente lo vamos a poder hacer con los ocupados. Porque los desocupados no tienen un salario observado, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces generalmente, ¿qué hacemos? A los desocupados los dejamos fuera en nuestra muestra, y hacemos una regresión en donde el salario laboral es dependiente de un grupo de individuos que está ocupado, nada más. Y a los desocupados los dejamos fuera, ¿no? Entonces ahí estaríamos frente a un caso de regresión truncada, ¿sí? Pero bueno, como les decía antes, nos concentremos nosotros en los modelos de elección discreta. Veamos en primer lugar el modelo de elección binaria, y después vamos a ver el modelo de regresión Poisson, o el modelo de datos de conteo, ¿les parece bien? ¿Sí? Bueno, comencemos con el modelo de elección binaria. Jorge, no sé cómo suelen hacer, pero en algún momento, si les parece bien, les voy a proponer una especie de corte, ¿sí? Más o menos como la mitad de la exposición, ¿están de acuerdo? Perfecto, profesor. Bien. Usted me comenta. Perfecto. Comencemos entonces, les decía, con el modelo este de elección binaria. ¿Qué pasaría si, sabiendo nosotros, que la variable dependiente puede asumir solo dos valores, solo dos valores, cero y uno, que Y asume solo dos valores, o un uno o un cero, es decir, que Y tiene distribución Bernoulli, ¿sí? Vieron que la distribución Bernoulli siempre tiene asociado un parámetro, que generalmente lo llamamos P, y que mide la probabilidad del éxito, ¿sí? Era la probabilidad de que Y fuera igual a uno, ¿sí? El valor Y igual a uno tiene probabilidad P. Esto es para cada individuo, por eso le he puesto P subí, ¿no es cierto? Y llamamos uno menos P a la probabilidad de que Y sea igual a cero. ¿Recuerdan eso de los cursos de estadística, no? ¿Qué pasa si nosotros, sabiendo que Y tiene esta característica, solamente puede asumir dos valores, ¿no? Con alguna probabilidad de éxito para el uno, y uno menos esa probabilidad para el cero, desconocida por nosotros, claramente, ¿no? Suponemos que, en realidad, la regresión podemos estimarla a través de un modelo clásico de regresión. ¿Sí? Un modelo clásico de regresión lineal. Y planteamos, entonces, que Y puede ser explicada por un modelo lineal, ¿sí? Por un modelo lineal. En donde Y, que asumía uno y cero, ¿no? Es X por beta, este, acá lo he puesto para cada individuo, por eso, en realidad, esta vendría a ser una fila de esa matriz X que había descrito antes, ¿se acuerdan? Que era una matriz que tenía en cada columna los valores de cada una de las variables explicativas del modelo, ¿no? Pero yo no dije que tiene en cada fila la matriz X. Tiene las observaciones de todas las variables X del individuo correspondiente a esa fila, ¿no? Supongamos que estamos trabajando con el individuo Y. Lo que estamos suponiendo es que el valor observado de Y para ese individuo Y es igual a beta sub cero por el X... Perdón, beta sub cero más, si hay una constante, ¿no? El beta sub uno por el X sub uno Y más beta sub dos por el X sub dos Y y así está el beta sub K por el X sub Y K, ¿no es cierto? Por eso está traspuesto este vector, ¿no? Porque generalmente los vectores los ponemos como columna, ¿no? Si los voy a usar como fila porque está la fila Y de la matriz X la he puesto traspuesta, ¿sí? Lo importante acá es que estamos suponiendo que hay una relación lineal como la que habíamos visto, vuelvo atrás, ¿no? Aquí estamos suponiendo este modelo, ¿no? Para cada uno de los individuos de nuestra muestra, ¿no? Con la característica particular de que Y ahora es una variable que asume solo ceros o unos, ¿no? ¿Qué pasaría entonces si nosotros planteamos este tipo de modelo? Es decir, si hacemos caso omiso a que esta es la característica de Y, ¿no? Y planteamos un modelo clásico de regresión. Lo que vamos a tener entonces es lo que se llama un modelo lineal de probabilidad. Generalmente la sigla es MLP. ¿Por qué un modelo lineal de probabilidad? ¿Dónde aparece esa probabilidad? Bueno, esa probabilidad aparece muy fácil si nosotros tomamos valor esperado. Fíjense que en el modelo anterior, tomando esperanza, ¿no? Fíjense acá, vuelvo acá a 1, ¿sí? El modelo que hemos planteado para Y, ¿no? Si tomamos valor esperado acá, como Xbeta, lo suponemos fijos o constantes, ¿no? Y mu es una variable aleatoria, lo que acá tenemos en realidad es la esperanza de una suma, que era igual a la suma de las esperanzas, ¿no? Y en este primer término tenemos la esperanza de una constante, que es igual a la constante, y en este segundo término, la esperanza de una variable aleatoria, que era igual al valor esperado de esa variable, que habíamos supuesto anteriormente, que era igual a cero, ¿se acuerdan? Si el valor esperado de mu es cero, entonces nos va a quedar que la esperanza de Y es Xbeta, directamente, ¿sí? Entonces la esperanza de X, suponiendo que las X son constantes, ¿no? Condicional a las X, va a ser igual a Xbeta, ¿sí? Ahora, si nosotros incorporamos la información de que en realidad Y sigue una distribución Bernoulli, de que en realidad Y solamente puede asumir dos valores, cero o uno, el uno con probabilidad P, ¿sí? Esta esperanza, la de Y, teóricamente, tendría que ser igual a la esperanza de una distribución Bernoulli. ¿Que cuál era la esperanza de una distribución Bernoulli? Era P, la probabilidad de que Y sea igual a uno. Entonces, uniendo las dos cosas, ¿sí? Esta esperanza que nosotros, por un lado, si supusimos un modelo lineal, era igual a X por Beta, por otro lado, también tiene que ser igual a P subí, la probabilidad de que el individuo Y, de que en el individuo Y, la variable Y sea igual a uno. ¿Sí? Y entonces, fíjense, nos ha quedado que esa probabilidad de que Y sea igual a uno, suponiendo un modelo lineal, es igual a X por Beta. Estamos diciendo entonces que, estamos suponiendo entonces, que la probabilidad de éxito, de observar que en el individuo Y, Y sea igual a uno, suponiendo las X constantes, sigue un modelo lineal. ¿Sí? Entre X y Beta. De ahí viene el nombre de modelo lineal de probabilidad. ¿Sí? ¿Qué pasa si entonces planteamos este tipo de modelo? ¿No? Un modelo lineal de probabilidad, siguiendo el modelo clásico. ¿No? Bueno, vamos a ver que vamos a tener una serie de problemas muy importantes. ¿Sí? Muy importantes. El primero es que este modelo, supone una relación lineal, entre la probabilidad de éxito, la probabilidad de que Y sea igual a uno, y las variables explicativas, las X. ¿No? Esto implica suponer una relación constante, entre la probabilidad de que Y sea igual a uno, y los valores de X. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Estamos suponiendo que si X aumenta en una unidad, la probabilidad de que Y sea igual a uno, va a modificarse en el parámetro beta, correspondiente a esa X, siempre en la misma magnitud. No importa en qué valor de la escala de X estemos. ¿No? Yo acá siempre suelo poner el ejemplo de, a ver lo que puedo hacer para dibujar, ahí se me ocurrió algo, es compartir la pizarra. Dejo de compartir un minutito esto, ¿Sí? Enseguida vuelvo acá, y ahora abro una pizarra, y ahí puedo dibujar, y lo vemos más fácil. ¿Sí? ¿Ahí ven la pizarra, en blanco? ¿Sí? Sí, profesor. Ahí está, ahora voy a poder dibujar. Perfecto. Fíjense, supongamos, entonces les decía, que tenemos un modelo en donde, para simplificar hay una sola variable explicativa, X, y que por ejemplo es el ingreso de la familia, el ingreso monetario de una familia. ¿Sí? Y que por otro lado tenemos la variable Y, que era la tenencia de vivienda propia. Si una persona tenía vivienda propia, asume un 1. Si la familia no tiene vivienda propia, asume un 0. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando nosotros observemos los valores de Y, vamos a ver que hay muchas familias que van a tener valor 0, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a tratar de hacer más grande, ¿no? Muchas observaciones puntitos con ceros, ¿no? Mientras el valor de X sea bajo, ¿sí? Ahora, a medida que X empieza a aumentar, vamos a empezar a ver, algunas familias que sí tienen vivienda propia, ¿no? Entonces vamos a ver cosas como esta, ¿no es cierto? A partir de determinado valor. Y ya, cuando X es muy alto, seguro que van a tener vivienda propia, ¿no es cierto? Vamos a observar cosas como estas. Por ahí hay familias con ingresos altos que no tienen vivienda propia, pero van a ser las menos, ¿no? En general, la mayoría de las familias con ingresos bajos van a tener, a ver, vamos a cambiar el color por acá, no tenía el color, a ver que lo busco, ¿dónde tengo el colorcito? Acá. No, ¿dónde está el color? No encuentro la herramienta de color. Bueno, no importa. Les decía, acá va a salir de ingresos, pero sale, ¿no? Son familias con ingresos bajos, no tienen vivienda propia, ¿no? Y acá tenemos familias con ingresos altos, todas tienen vivienda propia, y hay algunas que pueden escapar a la regla, ¿no? Como estas, ¿sí? Pero fíjense en algo importante. Claramente, ¿sí? Claramente, ahí encontré los colores. Esto no sigue una relación lineal. Si yo plantear una relación lineal, por ejemplo, algo así, ¿no? fíjense que no se ajustan demasiado bien los puntos observados de Y y de X a esta recta, ¿no? Más bien se aproximaría mucho mejor una relación de este tipo. ¿No? Algo que sea sigmoidal, con forma de S, ¿no es cierto? Porque es evidente acá, que la relación entre Y y de X no es lineal. ¿A qué me refiero? Posiblemente al principio, ¿no? Si vamos aumentando de a poco los valores de X, ¿no? Dando pequeños saltos constantes de X, la probabilidad ni siquiera aumente de tener vivienda propia. Tener vivienda propia no aumenta. Si todos siguen, fíjense, paso de, por ejemplo, supongamos que esto está en dólares, ¿no? En miles de dólares, ¿no? O en dólares directamente. Supongamos que una familia gana 10 dólares, ¿no? Por mes. Una familia con 10 dólares por mes, no sé en Perú, pero acá en Argentina seguramente no va a tener vivienda propia, ¿no es cierto? Usted dígame si me equivoco y es distinto en Perú, ¿no es cierto? Con 10 dólares no va a tener vivienda propia, ¿sí? Con 20 dólares tampoco, ¿sí? No aumenta la probabilidad de tener vivienda propia, ¿sí? Con 30 dólares tampoco. Ahora, si en algún momento llegamos, no sé, por ejemplo a 1.500 dólares, y capaz que ahí ya tiene más posible de tener vivienda propia. Y cuando estemos, hago un salto, ¿no? En el eje, ¿no? Cuando estemos con, invento un número más alto, ¿no? Por ejemplo, 3.000 dólares, ¿sí? Por mes. Y ahí ya la probabilidad de tener vivienda propia es casi 1. ¿Sí? Ni hablar cuando está ganando 10.000 dólares por mes, ¿sí? No cambia, la probabilidad sigue siendo 1 de tener vivienda propia, ¿sí? Entonces, fíjese, posiblemente en un tramo de la distribución sí haya una relación lineal, pero en otros tramos claramente no lo es, ¿sí? O son constantes las relaciones, ¿no? Y más que nada, pareciera haber una relación de tipo no lineal, ¿no? Entonces, borremos todo, y, a ver, como hago para dejar de compartir ahora acá, ahí está, volvamos a nuestras diapositivas. Claramente, la relación lineal que plantea el modelo lineal de probabilidad, no nos va a dar un buen ajuste. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los típicos estadísticos de bondad de ajuste? El R cuadrado, el coeficiente de determinación, ¿sí? Del modelo clásico de relación. Seguramente va a dar muy cerca de cero, porque los puntos, las observaciones, las coordenadas entre Y y X están lejos, en varios tramos, ¿no? De la recta que estamos suponiendo, resume la relación entre Y y X, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un problema. La probabilidad de tener vivienda propia, no va aumentando en forma constante, al aumentar el ingreso de las familias, ¿no? Sino que al principio ni aumenta, a partir de determinado umbral empieza a aumentar cada vez más, ¿no? Y a partir de determinado valor ya deja de aumentar. ¿Sí? No es una relación lineal y mucho menos constante. Segundo problema que tiene el modelo lineal de probabilidad. Para ciertos valores de X, la o las variables explicativas, estas probabilidades, ¿no? De que Y sea igual a 1, de que Y sea igual a 0, pueden ser menores que 0 o mayores que 1. ¿Y cómo puede ser eso? Si las probabilidades no pueden ser negativas, menores que 0, ni tampoco mayores que 1, ¿sí? Y volviendo al dibujo que hice recién, ¿sí? A ver, retomemos. La pizarra. Recién se acuerdan, teníamos entre Y y X, ¿no? Muchos valores que van a asumir 0, muchos valores que van a asumir 1, ¿sí? Hacemos algunos puntitos de ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo así, ¿no? Y planteamos nosotros una relación de tipo lineal. De este tipo, como había dicho recién, el modelo lineal de probabilidad. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Como esta es una recta, ¿no? Va a haber valores de X, ¿sí? A ver, vamos a ver otro color. Para los cuales, por ejemplo este, X sub 1, llamémosle, ¿sí? Según este modelo, fíjense, la variable I tendría que asumir un valor negativo, ¿no? Debajo de 0. Y según este modelo, para valores, por ejemplo, como este de X, llamémoslo X sub 2, la variable I tendría que asumir valores mayores a 1, llamémosla Y2, ¿no? Esta Y1 y esta Y2. Entonces, como la relación es constante, continúa más abajo, ¿no? Del 0 y más arriba del 1. Y eso, si la variable solamente asume 0 y 1, no puede ocurrir. Si es un modelo de probabilidad, en donde la variable dependiente se transformó en una probabilidad, como vimos hace instantes, tampoco puede ocurrir. ¿Sí? Entonces, claramente, claramente, el modelo lineal de probabilidad tiene un gran defecto. Puede hacer que la variable dependiente asuma valores negativos, menores que 0, que 0, o mayores que 1. ¿Sí? Que en este tipo de modelos no debería poder ocurrir. ¿Sí? Entonces, tenemos otro gran problema. Tercer problema. Como Y es Bernoulli, sigue una distribución Bernoulli, no tiene distribución normal. Entonces, no se cumple el supuesto de hipótesis de normalidad de los residuos, ¿se acuerdan? ¿No? Que usábamos para hacer estimaciones por intervalos del vector de parámetros beta, para hacer contrastes de hipótesis sobre el vector de parámetros beta. Porque todas esas pruebas descansaban en el supuesto de que mu, y por lo tanto sus residuos, que son estimaciones del error, tenían distribución normal. Acá esto no va a pasar. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer estimaciones por intervalos del vector beta? ¿Cómo vamos a hacer pruebas de hipótesis sobre los parámetros beta? ¿O por lo menos cómo vamos a hacer los contrastes conocidos por nosotros en la econometría básica, si esto no ocurre? Por último, cuarto gran problema del modelo lineal de probabilidad, la varianza de ese término de perturbación aleatoria, del error, no es constante. O sea, no se cumple el supuesto de homosedasticidad, sino que el modelo lineal de probabilidad sufre de heterosedasticidad. Y por lo tanto, ¿se acuerdan que este era uno de los problemas que hacía que no se pudieran estimar los coeficientes beta por mínimos cuadrados ordinarios? ¿Sí? Mínimos cuadrados ordinarios requiere el supuesto de homosedasticidad. Es muy fácil comprobar que en el modelo lineal de probabilidad no se cumple la homosedasticidad en dos pasos, fíjense. Este era el modelo que habíamos supuesto para Y. Si despejamos de Y al término de error aleatorio, a mu, pasando a este término negativo, nos queda esta expresión. Si tomamos varianza, vamos a tener la varianza de mu, suponiendo las X fijas, ¿no? Que va a ser igual a la varianza de una resta, ¿no? La varianza de una resta es, suponiendo que las dos variables son independientes, que acá pasa porque esto es constante, ¿no? Va a ser la varianza de Y menos la varianza de X beta. Y es una variable aleatoria, era una Bernoulli, ¿se acuerdan? Pero X beta es una constante, la varianza de una constante es c. Por lo tanto, nos queda solo la varianza de Y. Pero Y, como asumía solo 0 y 1, era una Bernoulli, ¿no? Una binaria, tenía varianza conocida por nosotros en estadística, que era P por 1 menos P, ¿se acuerdan? De los cursos de estadística. Por lo tanto, P, que era la probabilidad de que Y sea igual a 1, por 1 menos P, que es 1 menos la probabilidad de que Y sea igual a 1, ¿sí? Si reemplazamos ahora este resultado teórico, por ser Y una Bernoulli, ¿no? Aquí mismo, ¿no? Vamos a tener que la varianza de Mu, del término de error, entonces es P por 1 menos P. Y P, habíamos visto unas diapositivas atrás, miren, vuelvo atrás, ¿sí? Tenemos acá. P, habíamos visto que era el valor esperado de Y, y que si usábamos un modelo lineal, era igual a X por beta, ¿sí? Ahí alguien me pide, Jorge, el control remoto de la pantalla. Debe ser un error, ¿no es cierto? Lo declino, ¿de acuerdo? Si me equivoco, vos avísame, Jorge, ¿no? No, profesor, negativo, Ahí lo declino, perfecto. Les decía entonces, P sabemos que es igual a X por beta, ¿no? Entonces volviendo acá, fíjense, nos ha quedado que, si P es X por beta, lo reemplazo aquí, 1 menos P es 1 menos X por beta. ¿Y a qué hemos llegado? Que la varianza del error, si suponemos un modelo lineal de probabilidad, entonces, es X por beta, por 1 menos X por beta, y en definitiva, que es una función de las X, de los valores que asumen las variables explicativas para este individuo Y, no solo de beta, si dependiera de beta nada más, beta es una constante, entonces la varianza de Mu sería constante, pero acá también nos ha quedado una función de las X, y las X varían, cada individuo puede tener diferentes valores de las X, supongamos, con el ejemplo que venimos viendo recién, que X es una sola, y que es el ingreso de la familia, el ingreso monetario de la familia, ¿no? Las familias no tienen todas el mismo ingreso, entonces, la varianza del error para la familia Y va a depender del valor del ingreso de esa familia, y para cada error vamos a tener una varianza diferente, por ende, la varianza en este tipo de modelos, si lo planteáramos de esta forma, si hiciéramos una regresión clásica, omitiendo que la Y solamente asume cero y uno, sería heterosedástica, el error sería heterosedástico, varía con los valores del aceite, y entonces no podríamos aplicar mínimos cuadros ordinarios, o si lo hiciéramos, tendríamos, ¿no es cierto?, un problema muy conocido, que es que no tendríamos estimadores de mínima varianza, ¿se acuerdan? Serían estimadores ineficientes de la varianza, los errores estándar de los coeficientes estimados, por nosotros, de los beta sombrero, estarían inflados, serían más grandes de lo que en realidad son, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan, me preguntan, me hablan, habilitan el micrófono, no sé si lo pueden hacer, si no levantan la mano, saben cómo levantar la mano en Zoom, ¿no es cierto? Jorge, si yo no estoy muy atento, ¿me avisas cualquier cosa? Y me interrumpen y no hay problema, si es una duda que tiene que ver con esto, sino como dice Jorge, si son más generales, las dejamos para el final, ¿de acuerdo? Bueno, veamos un ejemplo, ¿de qué pasaría entonces si, teniendo una variable dependiente, que asume solo 0 y 1, hacemos caso omiso de eso, y estimamos un modelo clásico de regresión, como si Y tuviera distribución normal. Yo voy a usar como ejemplo, un ejercicio que viene en el libro de Pérez López, no sé si lo conocen, es un libro que se llama Problemas Resueltos de Econometría, después al final les voy a compartir la referencia completa bibliográfica, pero que los recomiendo mucho, es un libro muy práctico, muy muy útil, para los que se están iniciando sobre todo en Econometría, ¿de acuerdo? Este ejercicio está en la unidad, en el capítulo 7 de ese libro, en la página 313, ¿sí? Es un ejercicio, un problema, que usa una base de datos clásica en Econometría, de 753 mujeres casadas, del Reino Unido, en el año 1975, ¿sí? De esas 753 mujeres, hay 428, que participan en el mercado laboral, es decir, que ofrecen sus servicios al mercado laboral, que buscan, o tienen trabajo, ¿sí? Y están identificadas en esta base de datos, en donde la variable INLF, que va a ser la variable dependiente de nuestro modelo, asume un valor 1. Si en esa columna de nuestra base de datos, en esa fila, la celda correspondiente a una mujer, ¿no? ¿Tiene un 1? Significa que esa mujer, es de alguna de estas 428, que trabajan o buscan trabajo, ¿sí? Participan en el mercado laboral. Mientras que hay otras 325, que no participaron, del mercado laboral, en el año 75. Y las identificamos, porque, en la variable INLF, tienen un 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos una variable, esta INLF, que asume solo 0 o 1. Una variable binaria, ¿sí? Que en realidad, representa una variable cualitativa, ¿cuál es? Participar o no, del mercado laboral. ¿Sí? Y estamos codificando, con estos 0 o 1. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, un modelo, encontrar un modelo, que sirva para predecir, si una mujer, va a participar o no, del mercado laboral. ¿Sí? Por eso es que, la variable dependiente, está INLF, que es la participación, en el mercado laboral. Y es una variable binaria. ¿Sí? ¿De qué depende? Suponemos que, la probabilidad de participar, en el mercado laboral, depende de, varias variables explicativas. En primer lugar, otras fuentes de ingreso familiar, es decir, de que las familias, no el ingreso de la mujer, sino de que otras personas, dentro de la familia, trabajen, y tengan otro ingreso, ¿no? Por ejemplo, el esposo de la mujer, o los hijos mayores, ¿sí? Y entonces, que hay otras fuentes, de ingreso familiar, es la variable, NW, y FENC, ¿sí? También depende, de los años de educación, de la mujer, es de esperar, de que, a más educada una mujer, más probabilidad que quiera participar, del mercado laboral, ¿no? Se ha educado para trabajar, posiblemente, y a menor participación, en educación, menores años de educación, menor la probabilidad de que participe, ¿sí? A priori, teóricamente estoy diciendo, ¿no? También, vamos a suponer, que depende de los años de experiencia laboral, no solamente en forma lineal, sino también al cuadrado, EXPER, para, que son los años de experiencia laboral, y EXPER-SQ, es el cuadrado, de los años de experiencia laboral, esto es porque, en estos modelos, de, de economía laboral, es muy frecuente, que, la probabilidad de participar, en el mercado laboral, no tenga una relación lineal, sino cuadrática, ¿sí? Y por eso suele agregarse, esta variable al cuadrado, con la experiencia, ¿sí? Y de ahí viene esta experiencia al cuadrado, ¿sí? También de la edad, ¿no? Con la edad, pasa algo parecido, pero, no tanto que con la experiencia, por eso la vamos a incorporar, solo en forma lineal, y también de dos variables claves, en algunos, en algunos trabajos, en algunas investigaciones, que son, el número de hijos que, esta mujer tiene, menores a seis años, suele ocurrir, que si tiene, varios hijos menores a seis años, es baja la probabilidad, de que participe, el mercado laboral, porque suele estar dedicada, a criar a los niños, ¿no? Y por otro lado, del número de hijos, de entre seis y dieciocho años, ¿no? Que suele pasar algo parecido, con la anterior, pero no tanto, ¿no? La relación no es tan fuerte, como con el número de hijos, menores a seis años, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí aumenta un poco más, la probabilidad, de que participe, el mercado laboral, ¿sí? Entonces, ahí está el modelo, teórico, ¿sí? Voy a dejar ahora, un ratito, las diapositivas, y voy a pasar a mostrarles, cómo yo estimaría, este modelo, con estos datos, ¿sí? Usando, yo voy a usar, el software, eViews, no sé si lo conocen ustedes, ¿lo han usado? ¿sí? ¿Al software eViews? ¿O lo conocen, por lo menos? Sí, profesor. ¿Sí? Ah, buenísimo, entonces, pero, lo mismo se puede hacer con cualquier otro software econométrico o estadístico, ¿sí? Como podría ser, Stata, por ejemplo, ¿sí? O aquellos que sean más avesados, o que les guste la programación con R, o con Python, ¿no? Con cualquier software, se puede hacer algo muy parecido a lo que voy a mostrar ahora, ¿sí? Yo he elegido, como les decía, eViews, porque es uno de los más usados también en econometría básica, ¿de acuerdo? Entonces, dejo de compartir un ratito, y ahora comparto de nuevo, mi ventana con eViews, donde la tenía abierta, por acá. Yo acá ya tengo abierto eViews, ¿sí? Y lo que voy a hacer es abrir el fichero donde tengo guardado la base de datos, ¿sí? Voy aquí a File, pido Open, ¿sí? Y luego, ah, estoy yo acá con las herramientas del Zoom encima, no lo veo, ahí voy de vuelta, File, Open, y luego le pido eViews Wordify, pues yo lo tengo ya guardado en un archivo de eViews, un archivo de trabajo de eViews, ¿no? Si no habría que buscar la opción para importar, ¿sí? Supónganse que lo tienen en Excel, van a Import, y buscan acá, Import from File, ¿sí? Y ahí buscan el tipo de archivo que tengan. Si se hace un archivo de eViews, directamente entonces, Open eViews Wordify, ¿sí? Bueno, ahora busco en mi equipo, el lugar donde yo tengo guardado, este, este Wordify, ¿sí? Yo lo tengo acá, el nombre es 7-1, ¿sí? Porque es el ejercicio 7-1 del libro Pérez López, ¿sí? Y hago clic en abrir. Se abre entonces acá, este archivo de trabajo, este Wordify, que ya tiene, como podrán ver acá, cargado toda la base de datos. Fíjense, yo voy a elegir algunas variables a modo de ejemplo, por ejemplo, y en el F que tenía, ¿se acuerdan? Esta variable dependiente, justamente, ¿no? Que eran ceros y unos, elijamos algunas más, por ejemplo, la edad, la educación, la experiencia, como para que vean un ejemplo, ¿no? Lo voy a abrir como grupo, Open as Group, fíjense entonces, para que me crean, que aquí están los datos, ¿sí? Y fíjense que justamente, y en el F asume, o ceros, un montón de, perdón, unos al principio, y a partir de determinado valor, aparecen todos los que tienen ceros, ¿sí? Todas las mujeres que tienen un valor cero, ¿sí? Está dividido en dos partes, mujeres con uno y mujeres con cero. En cambio, obvio, los valores de la edad, la educación y la experiencia, van variando según cada una de las mujeres, cada una de las filas, de este Word File, ¿sí? De este archivo de datos. Ahora lo cierro a esto, ¿sí? Porque queda todo acá guardado, ¿no? Bueno, ¿cómo haríamos para estimar, con estos datos, con este ejemplo, entonces, un modelo lineal de probabilidad, omitiendo, este problema, de que en realidad, Y asume ceros o unos, ¿no? Es muy sencillo, simplemente con el Views, hay que ir acá a Quick, hay varias formas de hacerlo, pero esta es una rápida, vamos a Quick, y luego Estimate Equation. Una vez que estamos allí, en Estimate Equation, aparece una ventanita, para especificar el modelo, lo que hay que hacer acá, es escribir, la lista de variables del modelo, empezando por la dependiente, o endógena, que era la INLF, ¿sí? Fíjense que me la sugiere, ¿no? Por si yo me equivoco, escribiéndola, y luego, de un espacio, viene la lista de variables, explicativas. Como yo quiero que el modelo, tenga una constante, un término independiente, hay que poner una C, para la constante, y después, sí, de otro espacio, viene la lista, de las otras variables, explicativas, que eran, ¿se acuerdan? Los otros ingresos familiares, que en esta base, están como W, perdón, NW, y, y ahí viene, FEINC, ¿sí? Después teníamos también, los años de educación, que era EDUC, la variable EDUC, después venían, los años de experiencia laboral, que era la variable EXPER, pero como, sabemos de antemano, por lo menos en teoría, que podría haber una relación cuadrática, con la experiencia, también incluíamos, EXPER al cuadrado, que aquí se llama EXPER SQ, ya está cargada, no hay que obtenerla uno, no la tenemos que obtener nosotros, también suponemos que depende, o que influye la edad, que influía el número de hijos menores a 6 años, que es esta, el KITS LT6, y el número de hijos entre 6 y 18 años, que era KITS GE6, ¿de acuerdo? ¿verdad? Entonces de esta forma, le especifico, cuáles son las variables del modelo, la primera, la dependiente, esta C es una constante, también independiente, y luego las variables implicativas, vendrían a ser las X, del modelo, fíjense, no voy a tocar nada más, voy a dejar acá, el método, de estimación, LS, que no es otra cosa, que mínimos cuadrados, ignorando justamente, el problema, de que Y es binario, de que asume, ceros, o unos nada más, ¿sí? Y pongo aceptar. Me aparece entonces, esta primera salida, del modelo, ¿no? En donde ya tengo estimado, este modelo lineal, de probabilidad, lo chusmemos un poquito, lo miremos un poquito, ¿sí? Fíjense que en general, tenemos buenas significatividades, individuales, de las variables explicativas, los valores de probabilidad, los p-values, ¿sí? De la prueba de significación, esta prueba T, de significación individual, ¿se acuerdan? De una prueba, en donde, el coeficiente correspondiente, tiene hipótesis nula, igual a cero, ¿no? El beta S correspondiente, es igual a cero, y la hipótesis alternativa, de que ese beta, es distinto de cero, y entonces, de que esa variable, la que corresponde a esa fila, tiene un efecto importante, sobre, la probabilidad de tener, de participar, en el mercado laboral, ¿no? Fíjense que estos p-values, la mayoría, están muy cerca de cero, excepto, el de, NW, y FEN, que eran los otros ingresos, que está, un poquito, arriba de cero, tampoco demasiado, si usáramos un nivel de significación, del 5%, esto es menor a 5%, o sea que es un impacto significativo, buena variable explicativa, ¿no? Ahora, la que quedaría afuera, que está por arriba del 5%, es esta, ¿no? Tiene un p-value, bastante alto, 0,32, que era el número de hijos, que la mujer tiene, entre 6 y 18 años, o sea que esa variable, según este modelo, no sería una buena variable explicativa, ¿sí? La única, todas las demás, parecen tener un buen nivel de significación, ¿sí? Lo mismo la prueba F, de validez global del modelo, supongo que la recuerdan, no era una prueba que, tenía como hipótesis nula, que todos los coeficientes del modelo, excepto la constante, que la dejamos fuera, ¿no? Son simultáneamente, conjuntamente iguales a cero, o sea que, el modelo es malísimo, ¿no? Porque si todos los coeficientes son cero, es que ninguna variable explicativa es buena, ¿cierto? ¿Sí? Puede ser una prueba de validez global, ¿no? Y la hipótesis alternativa es que, por lo menos uno de los coeficientes, es distinto de cero, o sea que, hay alguna, por lo menos una, o más, variable que es buena, ¿sí? Por eso, repito, es una prueba de validez global, fíjense que, tiene un p-value, de cero, se rechaza, significa esto, la hipótesis nula, estamos rechazando que, todos los coeficientes, al mismo tiempo, sean iguales a cero, significa que entonces el modelo es bueno, por lo menos hay alguna buena variable explicativa, ¿sí? Ahora, hasta ahí bien, ¿no? Hasta ahí el modelo parece ser un buen modelo, sin embargo, fíjense, el r cuadrado, cero coma veintiséis, ¿no es cierto? Muy bajito, ¿no? Muy bajo, acá, es bueno cuando este r cuadrado está cerca de uno, ¿se acuerdan? Y no más cerca de cero, ¿sí? significa que solo el 26%, de las variaciones de la variable dependiente del modelo, tienen asociada, o están asociadas, a variaciones de estas variables, ¿sí? Tienen relación con cambios de estas variables, o sea que estas variables no parecieron explicar, o parecieron explicar, una parte muy baja, el 26%, de los cambios de, estas variables dependientes, ¿sí? Y el otro 74% está explicado por otras variables, ¿no? Fuera del modelo, quiere decir que, o nos faltan explicar, agregar variables explicativas, que hemos omitido variables relevantes, o que el ajuste lineal no es muy bueno, ¿sí? Porque este en realidad es un coeficiente de bondad de ajuste lineal, ¿sí? Tal vez el ajuste lineal es el que está fallando, ¿sí? Como nosotros de antemano sabemos, porque hemos visto recién que, no puede ser bueno el ajuste, si y solamente asume cero, si hubo un, ¿sí? El ajuste lineal era de esperar que fuera malo, como estamos confirmando en este preciso momento, ¿sí? ¿Qué más? Podemos confirmar otras cosas que vimos recién en teoría, por ejemplo, la falta de normalidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había dicho yo que los errores, y por lo tanto sus estimaciones, que son los errores, no pueden tener en este caso, distribución normal, fíjense, lo comprobemos nosotros, para eso acá en iViews, hay que ir en esta ventanita, en la del modelo estimado, al botoncito View, después aquí a Residual Diagnostics, Diagnóstico sobre los residuos, ¿no es cierto? Y por último a la opción Histogram y Normality Test, ¿sí? Vamos a hacer un test de normalidad, ¿no? Fíjense, ahí lo trato de agrandar un poquito, para que lo vean mejor, ¿no? Ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Fíjense que claramente ya en el histograma, se nota que la distribución de los residuos no es normal, ¿no? Fíjense que no es perfectamente simétrica, que tiene dos modos, es bimodal, ¿no? Hay como dos distribuciones separadas acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Dos grupos, para decir, a ver, claramente no es normal. Y acá la prueba de Hart-Quevera, que es la prueba que IViews trae, para normalidad, nos da un p-value, aproximadamente igual a cero. La hipótesis nula de esta prueba de normalidad, como la de cualquier prueba de normalidad, es que la distribución de la variable, es normal. Este p-value igual a cero, nos está diciendo que hay que rechazar esa hipótesis de normalidad, ¿sí? Entonces, no solamente por el histograma, sino también por un contraste formal de normalidad, como es esta prueba de Hart-Quevera, rechazamos la hipótesis de normalidad, claramente, ¿sí? Con mucha evidencia estadística, debido a este p-value de 0,00000, ¿sí? Entonces, claramente confirmamos también lo que habíamos visto que ocurriría en teoría, que los errores no pueden tener distribución normal, cuando IREGA solamente asume 0,00000, ¿sí? ¿Qué más? Verifiquemos la falta de homosedasticidad, del término de error. Para eso, también, podemos hacer clic acá en View, luego en Residual Diagnostic, de vuelta lo mismo, pero aquí, en Heterosedasticity Test, la última de las opciones. Y acá vienen varios test, ¿sí? De heterosedasticidad. Hay muchísimos test de heterosedasticidad. Espero que hayan visto ustedes en los cursos de Econometría Básico alguno, pero el más general de todos, ¿sí? Al que uno recurre cuando uno no tiene idea de cuál puede ser la causa, o la estructura funcional que hay detrás de la heterosedasticidad, es el test de White. ¿sí? Este es el más general de todos los contrastes de heterosedasticidad, al que uno recurre primero, general. ¿sí? Entonces hago clic allí en la opción de White, y luego aquí en OK. Aquí en esta salida, esta parte de abajo, es la revisión auxiliar que usa el método, el contraste de White, para obtener, en realidad, su estadístico, o sea que lo que más importa es esto que está acá arriba. ¿sí? Y acá, fíjense que tenemos, el estadístico F de White, este es el que se usa, cuando la muestra es chica, y si no, este que sigue acá abajo, que es el número de observaciones, por el R cuadrado del modelo, que sigue una distribución chi cuadrado, que es el que se usa en muestras grandes, ¿no? Acá, tenemos 753 datos, si mal no recuerdo, si por acá está, ¿no? 753 observaciones, así que es una muestra bastante grande, podemos usar cualquiera de los dos, ¿sí? Cualquiera de los dos contrastes. Y fíjense que en cualquiera de los dos casos, el valor de la probabilidad, ¿no? es cero. Acá en esta prueba, como en todas las heterosedasticidades, la hipótesis nula es que, el error es homosedástico, o sea que la varianza es constante de la luz. Y acá que estamos diciendo, que hay que rechazar esa hipótesis nula de homosedasticidad, o sea que hemos encontrado, evidencia estadística suficiente, de que el término de error es heterosedástico, de que la varianza no es constante, tal cual habíamos predicho con la teoría, con esa demostración que les mostré rápidamente, hace breves minutos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué podríamos más verificar? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que, en este tipo de modelos, también era muy común que los pronósticos, si del modelo, arrojen valores de Y, que puedan ser menores a cero, negativos, o por arriba de uno. ¿Cómo puedo ver eso acá? Muy simple, haciendo clic aquí en el botoncito de Forecast, le voy a pedir que me obtenga los valores predichos por el modelo, los pronósticos de Y, los Y sombreros, soltemos llamar, de notar nosotros en la teoría, ¿sí? Hago clic acá, y ahora le tengo que dar un nombre, porque me lo va a guardar esto, en el Word File, ¿sí? Le voy a poner yo, Forecast, de pronóstico, ¿no es cierto? Del INLF, de la variable dependiente, ¿sí? Y hago clic en OK. Piensa que acá me lo da con, la serie es esta azul de los pronósticos, acá uno puede ver, que hay algunos por arriba de uno, y por debajo de cero, pero ha quedado tan chiquito el gráfico, que no se ve muy bien. Los rojos son, los límites de confianza, el límite de confianza superior, y el límite de confianza inferior, o sea que hay una estimación por intervalos, no solamente me da la estimación puntual, sino por intervalos. Si yo solamente quiero verla puntual, además para agrandar esto un poquito, y ver lo mejor, lo de los ceros y unos, busco acá donde ha quedado guardada, la variable, fíjense, acá está, ¿no? Forecast, INLF, le hago doble clic, y acá, una vez que se abrió la serie completa, voy a View, y pido Graph. Pido el gráfico, y pido la primera opción, el gráfico lineal, de esta variable, y acá se ve mucho mejor, ahí lo agrando, para que lo veamos bien, fíjense que acá claramente se ve, ¿qué? Hay algunas observaciones por arriba del 1, fíjense que acá está el 1, ¿cierto? Y tenemos algunos puntitos por arriba del 1, pero sobre todo hay por debajo de 0, en este caso, ¿no? Fíjense, acá está la línea del 0, y hay varios por abajo de 0, ¿sí? Varios valores de Y sombrero por debajo de 0, o sea que, como decíamos recién, este modelo no es muy bueno, ¿no? Porque pronostica valores, de la probabilidad, de que la mujer participa en el mercado laboral, por debajo de 0, o por arriba de 1, que no puede ocurrir, ¿sí? Si la variable dependiente es una probabilidad, o es una Y que asume 0 o 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Cierro esto entonces, y si quiero volver al modelo, pongo View, Estimation, Output, y recupero el modelo estimado. Hemos visto que este modelo, entonces, no es la mejor aproximación que podemos proponer para explicar la probabilidad de participar, de que estas mujeres participen del mercado laboral, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos a recurrir? Tenemos que recurrir a otro tipo de modelos, ¿sí? El modelo ideal de probabilidad no sirve para estos casos. Y acá es donde vamos a ver los primeros modelos de variable dependiente limitada, ¿sí? Volvamos a las diapositivas. Ah, yo acá en las diapositivas, que después les voy a compartir, he pegado estas salidas que recién obtuve, ¿sí? Así después, en las diapositivas estas, ya les quedan por si las quieren revisar, ¿de acuerdo? Aquí copié la salida del modelo lineal de probabilidad que acabamos de estimar, la salida que demuestra que no se cumple la normalidad, la que demuestra que no se cumple la homosedasticidad, y la que demuestra que habría valores pronosticados por arriba de 1 y por debajo de 0, ¿sí? Ven acá que hay por arriba de 1 y otros por debajo de 0, ¿de acuerdo? ¿sí? Bueno, pasemos como les decía a los primeros modelos de elección binaria. Los modelos más conocidos, sobre todo en econometría, son los modelos llamados logic y probit, ¿sí? Estos modelos, a diferencia del modelo lineal de probabilidad, suponen que la probabilidad de éxito, la probabilidad de que Y sea igual a 1, no sigue una función lineal de las X, sino una relación mucho más adecuada, una que evite los problemas que hemos visto recién, tiene el modelo lineal de probabilidad, ¿sí? Es decir, utiliza una función que vamos a llamar F mayúscula no lineal de X por beta, ¿sí? X por beta sigue siendo lineal, pero le vamos a aplicar a su vez una F, una función que no es lineal, ¿sí? Y que nos va a permitir ajustar mucho mejor la probabilidad del éxito, ¿sí? A las X, ¿de acuerdo? ¿Sí? Una función mucho más apropiada, cuando digo mucho más apropiada, ¿a qué me refiero? A una función que sea no lineal, ¿no es cierto? Porque vimos que la lineal no era apropiada y que además se suma valores estrictamente entre 0 y 1 para todos los valores reales, porque las X pueden asumir cualquier valor, ¿no es cierto? Yo puse el ingreso como ejemplo, ¿no? Y recién vimos la edad, la educación, la experiencia, piensa, hay variables de todo tipo, algunas discretas, otras continuas, ¿sí? De todo tipo, así que pueden asumir cualquier valor, pero lo importante es que Y en función de ellas o la probabilidad de que Y sea igual a 1 asuma valores entre 0 y 1, que a medida que nos vamos hacia el menos infinito sean 0 y a medida que nos vamos hacia el infinito de las X, estoy diciendo, sean 1, ¿sí? Que haya convergencias esos valores y que no quede ninguno por debajo de 0 ni por arriba de 1, es decir, algo como esto que he graficado acá, una función que no sea lineal, sino que tenga esta forma sigmoidal que tenga en cuenta que al principio por más que aumenten los valores de X no va a aumentar mucho la probabilidad de que Y sea igual a 1, Y va a seguir siendo igual a 0, pero a partir de determinado umbral o valor crítico clave de X la probabilidad empieza a subir a principio de forma creciente después de un punto de inflexión de forma decreciente de manera tal que llega a un punto también de que por más que X siga aumentando Y no va a poder cambiar de ser igual a U, ¿sí? ¿de acuerdo? ¿está claro? Entonces es una forma mucho más apropiada para este tipo de casos, ¿no es cierto? como el que estamos analizando nosotros en este momento Empecemos por el modelo Logic ¿sí? Dije que había dos el Logic y el Probit ¿sí? Vamos con el Logic El Logic es un modelo que como función F no lineal de las X beta utiliza la distribución acumulada la función de probabilidad acumulada del modelo logístico de probabilidad No sé si alguna vez habían escuchado del modelo logístico Es una función de probabilidad más como la normal la gama de función continua quiero decir ¿no es cierto? La exponencial ¿no? Bueno, la logística es otra distribución de probabilidad cuya función de probabilidad acumulada la función de distribución sigue esta forma ¿sí? Fíjense que es un cociente de funciones exponenciales ¿no es cierto? ¿sí? El número E ¿saben cuál es el número E? El número E es aquel cuyo logaritmo natural es igual a 1 ¿no es cierto? Ese es el número E 3, si no me equivoco 3,71 y pico ¿no es cierto? ¿sí? El número E elevado a la X beta sobre 1 más el número E elevado a la X beta ¿sí? Esta es una función que, vuelvo atrás tiene esta forma ¿sí? Como la mayoría de las funciones de probabilidad acumuladas de variables continuas ¿sí? Vieron que la mayoría si la distribución es simétrica ¿sí? La logística es una distribución simétrica parecía la normal o la T de Steuben que pueden ser más conocidas por ustedes ¿no? Tienen funciones de distribución de este tipo ¿sí? Los que hayan visto la función de distribución normal también tienen este tipo ¿sí? Ya vamos a ver que es la del PROBIT justamente la de la normal ¿sí? Pero acá estamos con la logística que es una de las más usadas ¿sí? Si uno despeja de acá a Xbeta ¿sí? Que era nuestro clásico modelo de regresión lineal puede linealizar el modelo ¿sí? Dando vuelta a todo esto ¿sí? Despejando Xbeta haciendo pasos algebraicos van a ver que se llega a esto ¿sí? Al logaritmo natural de esta P que era la variable endógena digamos ¿no? Sobre 1 menos P y queda igual a Xbeta queda despejado a beta Esto lo suele llamarse en los libros de econometría modelo logic ¿sí? Y es porque es la función que sirve para linealizar el modelo ¿sí? Para llegar al Xbeta a lo que nosotros estamos habituados a plantear en los modelos de regresión ¿no? Y a esta función el logaritmo del cociente de probabilidades o también llamado razón de probabilidades cociente de chances ¿no? Se lo llama logit de P sub i ¿sí? En cambio el modelo PROBIT usa como función F para lograr un ajuste no lineal a la distribución acumulada de la normal ¿sí? Este fi mayúscula no es otra cosa que la función de distribución acumulada de la normal ¿se acuerdan que la función de distribución acumulada de la normal no es otra cosa que la integral desde menos infinito hasta determinado valor de la función de densidad de una normal esta fi minúscula es la densidad de una normal como he puesto acá ¿de acuerdo? ¿sí? O sea era esta función ¿se acuerdan? Esta es la normal estándar ¿sí? La que tiene media cero y varianza igual a uno ¿sí? Recuerdan que la función de densidad es esta de una normal estándar ¿sí? Uno sobre la raíz de dos pi por el número e a la menos esa zeta al cuadrado sobre dos ¿sí? Si uno despeja de acá que es bastante complicado ¿no? No es tan fácil ¿no? Pero créanme que esto da este resultado ¿no? Si uno despeja equi beta de acá pasa esta función inversa para el otro lado nos queda que la inversa de la función de distribución acumulada es esta x por beta el modelo lineal y es lo que en econometría suele llamarse modelo PROBIT ¿sí? Y esta es la inversa de la distribución acumulada normal y llamamos PROBIT de P sub i ¿sí? Entonces la diferencia entre el logic y el PROBIT ¿cuál es? La función esta F una usa la función acumulada de una distribución logística y otra el modelo PROBIT usa la función acumulada de una normal estándar ¿sí? Alguno me podría decir ¿pero cómo? Si no era que los errores no tenían distribución normal cuidado acá no estamos diciendo que el error tenga distribución normal estamos diciendo que el ajuste entre P y las X sigue una línea que no es recta que sigue esta línea la misma línea que seguiría una función de una variable con distribución normal acumulada ¿no es cierto? pero no que los errores y que Y son normales ¿se entiende lo que quiero decir? sino que la relación entre P y las X sigue esta misma función pero no estamos suponiendo con eso que el error ni mucho menos Y ¿sí? tienen distribución normal ¿está claro? Esto es una simple función de enlace entre X beta que era nuestro predictor lineal ¿sí? y la variable dependiente de nuestro modelo y como sabemos que la relación entre X beta y esta P no es lineal le metemos en el medio una función que las linkea que las vincula ¿sí? de manera no lineal ¿de acuerdo? así como estas podríamos proponer cualquier función parecida a esta forma ¿sí? hay otras menos usuales en econometría por ejemplo la función de valor extremo es una tercera más usada si yo tendría que hacer un ranking de modelos utilizados para elección binaria ¿sí? también algunos economistas lo llaman modelo GOMPIT ¿sí? a la función de valor extremo ¿no? pero bueno hay un montón de esas las más conocidas repito son usar una distribución logística modelo logic o usar la normal estándar modelo PROBIT ¿sí? algunos el PROBIT lo llaman NORMIT por esto de usar una normal ¿sí? ¿de acuerdo? pero lo que importa acá es que lo que hacen es usar una función no lineal ¿sí? una que tenga una forma de S acotada entre 0 y 1 ¿vieron que la función? esto es lo bueno de usar una función de distribución acumulada las funciones de probabilidad acumulada no pueden ser ni menores a 0 ni mayores a 1 porque acumulan probabilidades y las probabilidades están entre 0 y 1 ¿sí? usar una función de probabilidad acumulada no garantiza no solamente esta forma no lineal ¿no? sino también que estén entre 0 y 1 ¿de acuerdo? ¿sí? ¿cómo se estiman los modelos Logitech y Probit? ¿sí? bueno tienen un problema y que es que justamente al usar funciones que son no lineales en los parámetros no se pueden estimar por mínimos cuadrados ordinarios si uno intentara resolver lo que solemos llamar el sistema de ecuaciones de Gauss que hay detrás del problema de minimizar la suma de los errores al cuadrado se forma un sistema de ecuaciones altamente no lineal ¿sí? pero si se puede resolver usando el método de máxima verosimilitud que es otro método alternativo al de mínimos cuadrados ¿no es cierto? el método de máxima verosimilitud espero que recuerden ustedes requiere conocer la función de verosimilitud ¿sí? que a su vez estaba asociada a la distribución de probabilidad de la variable dependiente de Y que en este caso no es normal como en el modelo clásico sino que es Bernoulli y por lo tanto la función de verosimilitud ¿no? que se acuerdan es un productorio cuando tenemos una muestra ¿no? de N individuos tiene que ser el productorio la multiplicación de la función de probabilidad de una Bernoulli que era P elevado a la Y por 1 menos P a la 1 menos Y ¿se acuerdan? ¿sí? de una Bernoulli repasen si no después de los cursos básicos de estadística ¿sí? esta no es otra cosa que la función de cuantía ¿no? de una variable con distribución Bernoulli o con distribución binomial ¿no? para el caso particular de N igual a 1 de un individuo digamos pero yo tengo N individuos ¿no? entonces la verosimilitud era el producto de todos estos ¿no? luego era habitual tomarle logaritmos para linealizarlos ¿sí? y si nosotros estamos suponiendo que P subí sigue esta función F ¿sí? la distribución acumulada logística o la distribución acumulada de una normal estándar según usemos el modelo Logi o el modelo Probit ¿no? podemos reemplazar por esa F que hemos estado usando a esta P ¿no? que aparece aquí y al tomar logaritmos para linealizar vieron que hay una propiedad de los logaritmos que hace que los productos se transformen en sumatorios ¿no es cierto? por eso acá aparece una suma ¿no? y que los exponentes se bajen y aparecen multiplicando ¿no? cuando uno toma logaritmos por eso fíjense que los exponentes bajaron ¿no? y apareció una suma además ¿no? ¿está claro esto? supongo que lo recuerdan también discursos básicos de álgebra ¿no es cierto? ¿sí? bien esta sería la función objetivo a maximizar con el método de máxima verosimilitud ¿no? bueno haciendo esto ¿sí? luego hay que derivar no entremos demasiado en detalle pero aquí está la demostración esta función respecto a los parámetros que es lo desconocido por nosotros ¿no? los valores de Y a los de X los tenemos en la base de datos lo que no conocemos son los beta ¿no? pues derivando esta función de log de verosimilitud respecto a los beta ¿no? aquí está la demostración completa para el que lo quiera después si lo van a disponer de estas diapositivas lo ven paso a paso pero no es otra cosa que ir operando primero tomando derivada ¿sí? recordar las reglas de derivación más básicas que hay ¿no? y después operar algebraicamente tomar factores comuns ¿sí? e ir simplificando ¿sí? y van a llegar a todo esto en donde la F mayúscula era la función de probabilidad acumulada que estemos usando la logística si es el modelo Logi la de la normal estándar si es el modelo Probi y la F minúscula es la función de densidad correspondiente ¿sí? de la logística o de la normal estándar ¿de acuerdo? y nos queda acá todo esto fíjense que es para ahí que va de 1 hasta N ¿no? nos va a quedar un sistema de ecuaciones acá ¿sí? que a diferencia del que resulta de mínimos cuadrados es un poco más fácil de resolver pero tampoco demasiado ¿sí? tampoco demasiado y es por eso que va a obligar a como vamos a ver enseguida a utilizar métodos de cálculo numérico ¿no? pero antes de eso fíjense les recordaba ¿no? en donde esta F mayúscula entonces es la función de probabilidad acumulada de una logística si usamos el Logi o de una normal estándar si usamos el problema y la F minúscula la de densidad correspondiente acá recuerdo la del Logi que suele ser la menos conocida por los estudiantes generalmente ¿sí? y como les decía recién el resultado de vuelta es una ecuación que otra vez no es legal pero a diferencia de mínimos cuadros ordinarios tiene una solución si uno aplica un algoritmo iterativo o método de cálculo numérico el más básico de esos es el método de Newton-Raphson que es el más usado también ¿no? y que sin entrar en demasiado detalle sigue esta fórmula ¿no? requiere tener un valor inicial para el valor objetivo de nuestro vector de estimadores ¿no? y lo que hace ese valor inicial es restarle por un lado el vector de primeras derivadas ¿no? entonces este es el vector gradiente el gradiente es el vector de derivadas de la función de verosimilitud con respecto a cada uno de los parámetros vieron que beta era un vector tenía beta cero adentro tiene beta cero beta uno así hasta beta k ¿no? entonces esto no es otra cosa que un vector de derivadas el primer elemento es la derivada de la verosimilitud con respecto a beta c el segundo elemento es la derivada de la verosimilitud con respecto a beta uno y así sucesivamente ¿sí? por la inversa de la matriz heciana ¿quién es la matriz heciana? la matriz de segundas derivadas acá se los he escrito yo ¿sí? de segundas derivadas vieron que uno si va a derivar dos veces entonces va a tener la derivada de la verosimilitud primero con respecto a beta cero segundo con respecto a beta uno primero con respecto a beta cero segundo con respecto a beta dos y así hasta beta cero y beta k y después con beta uno beta cero beta uno beta dos y así sucesivamente por eso es una matriz y no un vector va a ser combinaciones de a dos ¿no? y un montón ¿sí? haciendo esto ¿no? partiendo teniendo valores iniciales que puede ser cualesquiera ¿sí? no importa los valores iniciales vamos a ir obteniendo nuevos valores por eso j más uno es una segunda un segundo valor digamos a raíz de esto ¿no? y nos va a permitir iterativamente llegar a un punto en que vamos a observar que este beta sombrero el de la iteración siguiente no cambia demasiado respecto a la anterior ¿sí? con algún criterio de convergencia es decir a partir de determinado decimal hasta determinado después de la coma digamos hay un montón de decimales donde en esto son todos valores iguales digamos la iteración anterior a la que sigue ¿no? y entonces vamos a suponer que ya no cambió y que en definitiva hemos llegado a la solución ¿sí? cuando lleguemos a eso vamos a tener la estimación más apropiada por máxima verosimilitud del vector beta no se preocupen que el software hace todo esto por nosotros ¿sí? automáticamente ¿no? de todas maneras está bueno conocer un poquito qué es lo que hay detrás de todo esto ¿no? y esta diapositiva muestra eso ¿sí? cuál es el cálculo que se hace para resolver el sistema anterior ¿no? esto que estuvimos viendo antes ¿no? este resultado que aparece acá al igualar a cero para encontrar el máximo ¿no? de esta función y después todo lo que hace el software para encontrar la solución de ese sistema de ecuaciones ¿de acuerdo? ¿sí? bien tiene un problema una vez que uno alcanza estos beta a diferencia del modelo clásico lineal que uno hace omitiendo todo esto se acuerda que en el modelo clásico ¿para qué servían los beta una vez que los teníamos estimados? medían el impacto como vimos al principio ¿se acuerdan? empecé hablando de esto medían el impacto de un cambio unitario en x sobre la variable dependiente del modelo si en cuanto cambia y si la x correspondiente a esa beta cambia en 1 acá en este tipo de modelos en los modelos Logitech y Probit el beta no mide eso no mide el efecto de las variaciones de x sobre la probabilidad de que y sea igual a 1 ¿no? porque si uno toma derivada miren si uno vuelve a 6 ¿se acuerdan que en 6 ¿dónde estaba 6? 6 nos decía que estamos suponiendo en estos modelos que la probabilidad de éxito es decir que y es igual a 1 es una función no lineal de los x beta si uno toma supongamos que ya tenemos a beta porque lo hemos estimado reemplacemos a beta por beta sombrero y ahora derivamos p con respecto a x a una x en particular una x sub j por ejemplo para medir en cuanto cambia la probabilidad de éxito ante un cambio en x sub j va a suceder que perdón si uno toma derivada acá vamos a tener que es la derivada de esto respecto a x beta y la derivada de una función de probabilidad acumulada que es igual ¿se acuerdan? si uno deriva una función de distribución obtiene la función de densidad ¿se acuerdan? ¿sí? porque la de distribución no es otra cosa que la integral de la función de densidad la operación inversa a la integración es la derivación ¿no? entonces voy a llegar a que es la densidad de x beta pero cuidado usando la regla de la cadena por la derivada de x beta respecto a beta que es igual a x a x j contra la x j que queremos derivar ¿no? por eso volviendo acá piense que la derivada de p sub i respecto a la x j de interés para nosotros es la función de densidad de x por beta por el beta j correspondiente a esa x que estamos multiplicando ¿no? ¿sí? la constante de esa derivada respecto a x ¿no? y esto nos muestra algo muy importante y es que este efecto de un cambio unitario en x sobre la probabilidad de éxito no es constante no es beta en el modelo clásico este resultado es igual a beta sub j en cambio acá el beta sub j aparece premultiplicado por esta densidad que a su vez depende de las x de los valores que asumen las variables explicativas para el individuo y o sea que fíjense no solamente que depende de las x este efecto de x sobre p sino que además depende de los valores de las x para cada individuo ¿se acuerdan que en el modelo clásico este beta es el mismo para todos los individuos ¿sí? en cambio acá esto es diferente para cada individuo ¿de acuerdo? depende de los valores que asuma x para ese individuo entonces como resalto aquí el efecto parcial de x no es constante sino que depende de los valores particulares que asumen las x para el individuo y y por lo tanto este impacto de la variable xj que nos interesa a nosotros sobre la variable dependiente es distinto para cada individuo obvio siempre y cuando los individuos sean diferentes si los individuos tuvieran todos los valores de x iguales ahí sería un caso particular en donde estos efectos van a ser todos iguales ¿no? pero si no van a variar ¿sí? y esto es un problema ¿no? ¿por qué? porque nos va a obligar a calcular un efecto para cada individuo ¿no? o lo usual lo usual es usar calcular estos efectos parciales para valores particulares de x es decir suponer ¿qué pasa si en vez de usar los valores de cada individuo que subí reemplazo aquí a este vector de los valores de x para el individuo y por los valores medios de x es decir por el promedio de todos los individuos que tenemos de las variables x ¿sí? el x barra sería un x barra un vector de medias de x ¿no? entonces lo que estaríamos haciendo es calcular el efecto parcial del individuo promedio ¿sí? ¿entienden? en vez de la media podemos usar el vector de medianas de x si hubiera valores extremos de las x tendríamos un efecto parcial más robusto digamos ¿no? y entonces tendríamos el efecto del individuo mediano ahora yo tenía un profe de econometría que yo quería que quiero mucho ¿no? un gran maestro para mí que siempre decía ¿quién es el individuo medio? supongo así que uno tuviera que decir en Perú ¿quién es el individuo promedio? ¿existe un peruano promedio? ¿sí? ¿cómo sería ese peruano promedio? ¿no? ¿qué características tendría? tendría por ejemplo el color de ojos de la gente que vive más cerca de la selva amazónica ¿sí? pero sería de estatura como los que viven en la costa ¿usaría ropa o vestimenta parecía la gente que vive en la zona alta en la cordillera ¿cómo sería? ¿existe un individuo de ese tipo? raramente existe ¿no? muy difícil que exista ¿no? entonces por eso es usual también recurrir a otras alternativas como es calcular este efecto para cada individuo lo hago para todos los individuos pero después calculo el efecto promedio de los efectos promedios de todos los individuos una vez que tengo el efecto para cada individuo calculo la media de todos esos efectos y ahí tengo por lo menos el efecto promedio de los individuos sin suponer que existe un individuo promedio ¿de acuerdo? o me puedo quedar con ver el efecto de cada individuo y graficar esa distribución de todos los efectos y ver cómo es la distribución completa ¿sí? de los efectos parciales ¿no? noten que afortunadamente la función de densidad que interviene en este cálculo ¿ven acá? interviene la función de densidad por ser una función de densidad es siempre un valor no negativo mayor a cero ¿no? se acuerdan que la función de densidad no puede ser negativa tienen dos características una es esta que no asumen valores negativos las ordenadas de esta función y segundo que la integral entre menos infinito e infinito tiene que ser igual a 1 ¿no? para ser una función de probabilidad esto pasa para cualquier distribución la logística la normal cualquiera el logic el probit ¿no? y por lo tanto fíjense que acá volviendo atrás si beta tiene un signo como esta f va a ser un valor no negativo va a mantener el signo de beta este efecto parcial esto es un positivo ¿no? multiplicado por el signo que tenga esto si es negativo más por menos nos va a dar menos y si este beta es positivo más por más nos va a dar más el efecto parcial afortunadamente si mantiene el signo de beta ¿no? o sea que si a mí no me interesan tanto los efectos parciales pero si saber en qué dirección ¿no? ocurre el cambio en la probabilidad ante un cambio en alguna X ahí si puedo ver solo los beta el signo de los beta porque con el signo voy a saber en qué hacia qué dirección va a cambiar la probabilidad de que Y sea igual a 1 ¿de acuerdo? ¿sí? bien una característica particular de los modelos Logite y Probit es que a veces no hace falta si uno duda en usar un Logite o un Probit ¿no? estimar los dos porque hay una equivalencia entre los coeficientes estimados por un Logite por los estimados por un Probit e incluso también con el modelo lineal de probabilidad y es esta que aparece acá ¿sí? el modelo los coeficientes de un modelo Logite se pueden obtener conociéndolos del Probit y multiplicándolos por 1.6 y los del Logite también se pueden obtener a partir de los del modelo lineal de probabilidad multiplicándolos por un 4 ¿sí? se puede mostrar fácilmente aquí yo les puse la explicación ¿sí? que con esta regla ¿no? no hace falta estimarlo de todas maneras con el software es tan fácil estimar modelos alternativos que casi casi que está en desuso esta regla ¿no? pero fíjense que nos muestra algo muy interesante que las diferencias dentro de un Logite y un modelo lineal de probabilidad son grandes entonces estimar un modelo lineal de probabilidad que tenía un mal ajuste tiene una diferencia con el Logite que propone un ajuste mucho más apropiado muy grande de 4 veces y esto está mostrándonos entonces algo muy interesante y es que no está bueno estimar un modelo lineal de probabilidad un Logite tiene gran diferencia con este en cambio entre el Logite y el Probe no hay tanta diferencia ¿no? hay un 60% del Logite con el Probe ya no es tan grande la diferencia entonces voy a tener que ver entre cuál elegir de los dos porque proponen funciones de ajuste distintas parecidas pero distintas ¿cuáles elegimos entonces? bueno y aquí vienen algunas reglas para elegir primero están las reglas diferencias ¿se acuerdan que en el modelo clásico como suponíamos que los errores eran normales ¿no? vimos que Y también era normal y que los beta sombreros también eran normales y como no conocíamos las varianzas también las tuvimos que estimar ¿se acuerdan que llegábamos a que los beta sombreros tenían distribución que para hacer la prueba de significación individual usábamos una distribución T de Student ¿no? la T de Student clásica que aparece en cualquier salida de regresión acá no vamos a poder hacer eso porque los errores no tienen distribución normal y entonces ese estadístico que usamos para formar esa T de Student que requería que los errores sean normales no lo vamos a poder usar pero afortunadamente si usamos este estimador de máxima verosimilitud se puede demostrar que en el límite converge una normal este es el llamado estadístico de Wall ¿sí? que converge una normal fíjense en vez de usar una T de Student vamos a usar una normal ¿sí? para poder probar si una variable individualmente significativa o no ¿sí? con este estadístico que después se estandariza y se termina usando este usual llamado T pero que va a tener distribución normal ¿sí? pero es el estadístico que vemos en la regresión clásica que va a aparecer también en estos modelos Logit y Probe y si quiero hacer pruebas de validez global del modelo ya no voy a poder recurrir al test F ese que habíamos visto hace un ratito en el ejemplo porque ese requiere normalidad de los errores pero sí al test de razón o cociente de verosimilitudes LRT que también es un test para grandes muestras de una distribución que en el límite converge en un chi cuadrado y que requiere calcular por suerte el software lo hace todo solo un modelo restringido suponiendo que no hay ninguna variable explicativa excepto una constante contra nuestro modelo el restringido que impone perdón es al revés ¿no? el restringido sería a ver digo bien sí el que solo está bien decía bien el que tiene solo la constante y el no restringido el que tiene un montón de variables explicativas como el nuestro ¿no? y calcular las verosimilitudes los logaritmos de ambos restarlas multiplicarle este menos 2 y obtener este estadístico que es un estadístico global muy parecido al F ¿no? pero con distribución y en vez de usar el R cuadrado común se utiliza el R cuadrado de McFadden que es un pseudo R cuadrado que se calcula también a partir de las verosimilitudes ¿sí? a diferencia del clásico R cuadrado y que a pesar de que queda acotado entre 0 y 1 acá es difícil encontrar de todas maneras un pseudo R cuadrado cerca de 1 acá nos conformamos con un pseudo R cuadrado de 0.30 0.40 por ejemplo ¿sí? cuidado con eso ¿no? pero también hay otra forma sobre todo si quiero comparar modelos que son muy parecidas a los modelos clásicos por ejemplo recurrir a los estadísticos de Akaike de Schwarz de Hanan Quinn que suelen dar todos los software y que no son otra cosa que estimaciones de las varianzas fuera de la muestra de los errores ¿sí? y que se usan para comparar entre diversos modelos alternativos por ejemplo si tengo dudas entre un Logite y un Probit estimo los dos y miro quién tiene el menor Akaike o el menor Schwarz o el menor Hanan Quinn generalmente coinciden los tres ¿sí? ¿por qué el menor? porque son estimaciones de la varianza de los pronósticos fuera de la muestra ¿sí? entonces quiero que sean chicas ¿no? y suelo elegir el modelo que tenga el menor de estos estadísticos ¿sí? con el R cuadrado Mafaden al revés suelo elegir el que tenga el mayor R cuadrado ¿de acuerdo? ¿sí? o sea que también hay para estos modelos herramientas de validez individual de validez global para verificar si los modelos han sido buenos o no vamos a ver enseguida un ejemplo pero les propongo si no les parece mal pues ya llevamos bastante rato que hagamos un pequeño recreo ¿sí? ¿están de acuerdo? ¿les parece bien?